¡Tachira! 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 ¡Un aplauso! ¡La Fría! ¡Un aplauso fuerte a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! Mira, aquí estamos en La Fría y nos conseguimos a Laura. Laura nos presenta un proyecto de 400 metros de tubería de 8 pulgadas para el sector Sagrada Familia. Sector Sagrada Familia. Y en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, aprobado. En 48 horas, están los tubos acá. En 48 horas. Y conjuntamente con el equipo de Dioro Suroeste, aquí está el ingeniero Arquímedes, que es el responsable de este proyecto. Colocar la maquinaria, el retro, la retrocrabadora que se requiere. Aquí está el alcalde Willington también. Un trabajo de equipo con ustedes, con el Poder Popular. Así como estamos verificando este pozo hoy, que se recuperó recientemente. Recientemente, tenía la bomba dañada, ya está operativo. Bueno, para que inicien el trabajo del colector de aguas servidas, acá en tu comunidad, damos unas palabras. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Y a usted, ministro. Y a Kimi, que se encuentra aquí, porque cumplió con lo que nosotros fuimos a San Cristóbal, y nos donó lo que es material, agradecida y alegre. Porque es una alegría que nosotros tenemos hacia la comunidad, porque Dios ejecutó esto con la ayuda de la mesa técnica de agua, Frankie Pará, que se encuentra conmigo, que dejamos de luchar con un grupo activo. Gracias, presidente Nicolás Maduro, y al alcalde Willington Bainte. Jefe Huichet, ¿qué nos dice? Contento, contento con su visita a este territorio invicto, ministro. Hoy estamos supervisando una obra ejecutada bajo su dirección. Más de 1.500 personas beneficiadas, más de cuatro comunidades, un pedacito más que se extendió, con esta obra que hoy día a día nos tenemos agua las 24 horas del día. Nosotros venceremos. Vamos para adelante, vamos para adelante. En la fría, la fría ha probado.